Bueno chicos, pues vamos a enfrentarnos a otro entrenamiento más. Este entrenamiento va a ser el de espalda, del toides posterior, del toides medio y tríceps. ¿Vale? Cuatro ejercicios para espalda, dos del toides posterior, o sea, uno del toides posterior, uno del toides medio y dos o tres según el día de tríceps, ¿vale? Según las series efectivas que hagamos por ejercicio. Bueno, empezamos con el pullover en polea, ¿vale? Es un ejercicio que me gusta empezar a hacerle porque es muy fácil llegar, ponerle algo de peso y empezar a ir subiendo peso escalonadamente para ir calentando, ¿vale? Todo esto siempre detrás de 10 o 15 minutos de activación, en la cinta y demás. Pero bueno, este ejercicio me gusta bastante porque es un recorrido un poco distinto, ya sea al halón o ya sea al remo. Se carga bastante el dorsal, sirve bastante bien para lubricar el dorsal sin agotar mucho otros músculos, sobre todo los flexores, ¿vale? De hecho, este quizás es el que más trabaja, son los extensores. Entonces lo hago al principio para que los flexores estén más frescos, para luego ya con los remos y demás poder trabajar con los flexores más descansados, por así decirlo, ¿vale? Bueno, hemos hecho unas 3-4 series de calentamiento aproximación, vamos a hacer una serie al fallo, pues que será entre, con ese peso calculo que entre 6 y 10 repeticiones al fallo, ¿vale? Movimiento lento, movimiento controlado, dango de recorrido completo y, bueno, y vamos a por él. Movimiento de recorruti Bien, vamos por el segundo ejercicio de espalda, ¿vale? Hemos hecho uno, primero pullover, y ahora vamos a hacer uno que es una especie o un medio jalón remo, ¿vale? No llega a ser un jalón del todo porque el tirón es muy horizontal, pero tampoco llega a ser un remo porque no es horizontal del todo. Entonces es más o menos algo mixto, que es la máquina esta convergente. Lo voy a hacer con agarre supino para intentar juntar los codos al cuerpo, y a la vez que junto los codos al cuerpo intento sacar el pecho hacia arriba para contraer lo máximo posible los dorsales, ¿vale? Este ejercicio, si lo llevamos los brazos muy arriba, trabaja mucho el trapecio superior. Lo ideal sería llevarlo casi a la altura del ombligo. A mí, por ejemplo, la máquina no me pilla bien para llevarlo a esa altura, lo tengo que llevar un poco más alto, pero aún así se nota bastante bien la zona del dorsal. Y bueno, en la serie efectiva de los ejercicios de espalda, en algunos, no en todos, pero en algunos sí que utilizo las corteas de agarre para poder sacarle más provecho a la serie, ¿vale? Entonces, bueno, vamos con este ejercicio. Es bastante duro. Este es el que hago a repeticiones bajas. Haré en torno a unas 6 repeticiones, 5, 6, calculo una cosa así. Entonces, bueno, vamos a por él. Es el segundo. Bien, pues vamos a por el tercer ejercicio de espalda. Vamos a hacer remo en punta, ¿vale? O remo con apoyo en pecho. Bueno, remo en punta o remo en bata T con apoyo en pecho. Normalmente suelo hacer remo con bata. Por ahí me he decantado por esta máquina. No por nada, sino, bueno, por variar un poco. Aquí, en el tercer ejercicio, como sabéis, suelo poner el más básico de todos. Entonces, en el entrenamiento de espalda va a ser este. O remo con bata en su defecto. Y, bueno, y poco que añadir, ¿vale? Esta máquina, la verdad, que no es quizás la más anatómica para mi estatura. Se me clava justo en el esternón y demás. Entonces, bueno, no resulta de todo cómoda. Pero la verdad es que es una máquina muy buena. Si la máquina está acondicionada para ti, es una máquina muy buena. En la que solo te tienes que preocupar de empujar con la espalda hacia atrás. Se aísla bastante bien, se mueve bastante peso. El problema es que asfixia bastante. Porque es difícil mantener la respiración con la presión en el pecho cuando no te viene bien el respaldo, ¿vale? Pero es un ejercicio muy bueno, muy compuesto, muy complejo. Complejo no tanto a nivel técnico, sino a nivel de ejecución, ¿vale? Por lo que digo del respaldo. Y, bueno, nada, vamos a por él. Vamos a ver si salen entre... Igual, este también le voy a hacer más o menos pesado. Entre 6 y 8 repeticiones, una cosa así. Bien, pues venimos ya al último ejercicio de espalda, que va a ser, reme una mano unilateral, ¿vale? Así de esta forma, si un dorsal está más fresco que el otro, lo acabamos de agotar aquí de manera unilateral, haremos al fallo con cada uno lo que podamos. He hecho una serie de aproximación y ahora toca la serie efectiva. Esta máquina a mí personalmente me encanta porque me pilla una altura perfecta para tirar hacia atrás. Y aquí lo bueno sería, mucha gente cuando hace este ejercicio, lo que hace es no estira lo suficiente, se queda a medias y luego atrás hace esto, gira el cuerpo, ¿vale? Lo ideal es estirar todo lo posible el brazo y tirar hacia atrás, pero sin girar todo el cuerpo, ¿vale? Así que venga, vamos a por él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, pues ya hemos acabado los dorsales, la espalda en general, así que ahora vamos con las elevaciones laterales para el deltoide posterior, deltoide en medio y luego haremos el posterior, ¿vale? En este caso elijo esta máquina porque esta máquina aísla muy bien el deltoide en medio, ¿vale? No permite trampear y la verdad es que lo focaliza bastante, bastante bien. Te hace llevar un movimiento bastante estricto, el peso que se mueve es bastante poco, pero se congestiona o se carga o se sobrecarga bastante el deltoide y no tanto el trapecio, ¿vale? Entonces esta máquina a mí por eso me encanta bastante. Los pájaros, eso sí que lo haremos ya con peso libre, pero lo que son las elevaciones laterales, siempre las hago en polea, una mano desde abajo, o bien en una máquina de estas que la verdad es que focaliza muy bien el deltoide en medio porque si no tendemos a encoger mucho las escápulas, ¿vale? Así que vamos a por ello. Vale, bueno, vamos con el segundo de hombros deltoides posterior, van a ser pájaros sentados en el banco, ¿vale? ¿Por qué elijo esta modalidad? Bueno, sentado en el banco para poder evitar posibles lesiones. Entonces tened en cuenta que ayer hice pierna, ayer hice femoral, entonces tengo las lumbares y los femorales, los isquiotibiales un poco cargados, entonces bueno, intento quitarle responsabilidad a esos músculos. Entonces lo hago sentado para que no intervengan esos músculos y he hecho una serie de aproximación de 10 repeticiones y ahora haremos ya la serie efectiva, aproximadamente de 8 o 10 repeticiones también. Con esto ya el deltoides posterior queda bastante muerto porque ya hemos hecho espalda con él. Bien, pues vamos a empezar con el tricer, después de haber hecho ya espalda, deltoides y vamos con el tricer, ¿vale? Con el tricer voy a hacer tres ejercicios, jalon de tricer en polea, aquí suelo hacer un número de repeticiones más o menos alto y este es el único grupo muscular, o sea, el tricer. Entonces, si os dais cuenta, no utilizo protecciones de ni muñequeras, ni trodilleras, ni vendas, ni nada, solamente utilizo coderas para los ejercicios de tricer, algunos de ellos, porque me duelen bastante los codos. Entonces, una y dos, o hago muy series con muy pocos descansos y muchas repeticiones, o si quiero hacer series más o menos normales de entre 10, 12, 15, tengo que utilizar coderas, ¿vale? Yo normalmente no utilizo protecciones en nada, porque en general suelo hacer entrenamientos con una densidad bastante grande, o sea, no suelo descansar mucho entre series, pero en el caso del tricer sí que me hace falta por calcificaciones y demás. Entonces, bueno, vamos con este, con la serie efectiva, he hecho ya tres series de calentamiento, supongo que con ese peso me irá unas 12, 15 repeticiones, pero bueno, habrá que verlo, y este es el primer ejercicio, ¿vale?, que me ha valido para calentar, y ahora esta serie, bueno, pues vamos a ver si conseguimos ir agotando poco a poco el tricer. Bien, pues vamos con el segundo ejercicio de tricer. Entonces, extensiones por encima de la cabeza, ¿vale?, el gesto es muy parecido a un press francés. Este ejercicio es bastante bueno, porque al tener los brazos por encima del cuerpo, impedimos el retorno venoso, entonces conseguimos que llegue menos sangre al músculo, por lo tanto conseguimos generar mayor acidosis, ¿vale?, más cantidad de residuos. Entonces, bueno, es un ejercicio bastante bueno, se estira bastante el tricer en esa posición, por encima de la cabeza. Antes siempre lo hacía con mancuernas, pero bueno, todos aquellos que lo hagáis con mancuernas sabréis que duelen bastante los codos, entonces ahora o bien lo hago de cepolea baja con la cuerda o en los gimnasios que tienen esta máquina, esta máquina. Como digo, intento estirar mucho, ¿vale?, para trabajar la cabeza larga del tricer y hacer un movimiento bastante controlado. Así que venga, vamos a por ello. Vale, pues ya vamos, último ejercicio del entrenamiento, último ejercicio de tricer, que es patada de tricer en polea baja. Este ejercicio lo voy a hacer mucho con mancuernas, ya sea a una mano o a dos, y con mancuernas en realidad si aguantamos arriba, bueno, la cabeza larga del tricer tiene que trabajar bastante, pero trabaja mucho también el dorsal, ¿vale?, y el del tricer posterior. Haciéndolo con la polea baja, trabaja más la cabeza larga del tricer. Entonces yo prefiero hacerlo siempre en polea, siempre que se pueda. Hay más tensión y demás, bueno, es más completo, digamos. Y este ejercicio me gusta bastante porque a mí, por ejemplo, el tricer, la parte que me falla, es la parte de dentro, que es la cabeza larga, y es que este ejercicio es práctica y casi exclusivamente de cabeza larga del tricer, ¿vale? Aunque la extensión la hace del tricer completo, pero el gesto de apretar arriba y aguantar arriba unas milésimas de segundo se lo lleva la cabeza larga. Entonces me encanta este ejercicio para acabar, se trabaja de forma unilateral, no me gusta mucho su ejecución, es decir, no es un ejercicio que me guste hacerle, pero sí es un ejercicio que le veo bueno para la zona del tricer que trabaja. Entonces, bueno, ya hacemos una serie con cada brazo, al fallo, lo que podamos. Hemos hecho otra de aproximación y ya con eso acabaríamos el entrenamiento de espalda, hombro y tricer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!